Vuela paloma perdida, despierta y vuelve a volar Sobre las viejas heridas, sobre la tierra y el mar Vuela y despliega tus alas, para que cubras de amor Las cosas tristes y malas, la soledad y el dolor Que la paz sea contigo, dame y recibe la paz Libre y sin condición, abre tu corazón Que la paz sea contigo, dame y recibe la paz Libre y sin condición, abre tu corazón Libre y sin condición, abre tu corazón Dios que nos hizo la vida, Dios que nos dio la razón Dios que nos da una salida, Dios que nos da su perdón Que la paz sea contigo, dame y recibe la paz Libre y sin condición, abre tu corazón Dios que nos dio la paz Que la paz sea contigo, dame y recibe la paz Libre y sin condición, abre tu corazón Gracias por ver el video.